La tremida temporada ya está en marcha y los números son poco alentadores. A la fecha en todo el país se han registrado casi 2.000 incendios y eso es un 55% más que lo ocurrido el año pasado. La vegetación está seca en el norte, pero también en el sur, donde la lluvia fue escasa y la sequía es un tema. Esta es la zona más complicada porque los incendios son muy agresivos por la topografía que es plano y alto pastizal. Es bien complicado acá. Acá en 3 segundos el incendio se dispara. Puede ser agresiva, pero estamos bien preparados para tratar de resistir esta temporada. A los brigadistas de la CONAF en el sur se sumaron otros 4.000 contratados por las forestales. Ganan 650.000 pesos mensuales. Atacarán el fuego en medio de estos tupidos bosques de pino y eucaliptus donde los árboles están a menos de 2 metros y prenden con facilidad. Y en esta temporada 2020 el fuego no la tendrá fácil. En el aire encontrará un enemigo rápido e implacable. Es el poderoso helicóptero norteamericano Chinook. Es el más grande de todas las aeronaves que combaten el fuego. Con sus dos hélices, mide 30 metros de largo y ha sido utilizado para llevar tanques y pertrechos militares en guerras como la de Vietnam y Afganistán. Adaptado para combatir incendios forestales, Chile tendrá 5 de estos durante la temporada. El Chinook es el mejor porque puede llevar mucha agua. Si tú lo comparas con el supertanker, este helicóptero es más eficiente porque en muy poco tiempo puede cargar agua en lugares cercanos. La empresa CMPC financió el que ya está a cargo del bio-bio y alrededores. Mientras otros helicópteros contribuyen llevando baldes de agua con mil litros, este es capaz de botar 10.000 de una sola vez, generando una cascada de agua que supera los 150 metros. Yo abro y cierro el agua con este botón. Todo es muy rápido. Lo otro importante es mirar sobre mi hombro izquierdo y ver el lugar donde está el fuego. Alrededor del 50% de los incendios que tiene CMPC ocurren fuera del patrimonio de CMPC. Son incendios que en realidad están afectando a nuestros vecinos. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos fuertemente es intentar de que eso no suceda. Todo el combate del fuego se monitorea desde este lugar. Aquí se recibe información de las torres de avistamiento y también se ven en tiempo real las imágenes captadas por los aviones que se internan en medio de los incendios. Central, buenas tardes. Lo observado se cruza con variables como el viento, la humedad y la temperatura antes de determinar qué hacer. Permite pronosticar el desarrollo, la propagación del incendio cada una hora, que es lo que refleja cada uno de esos isopronos de color rojo. Y eso nos permite a nosotros estimar cuál es el daño potencial que tiene este incendio. Cuando ya es grande el incendio, no sé, ahí vamos a la cabeza. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso, pero si a uno le gusta y se sabe cuidar, bueno, todo siempre va en las manos de Dios. Aunque la temporada se extenderá hasta abril, el PIC se calcula para la segunda quincena de enero. La base Trilagüe, muy cerca de la ciudad de Los Ángeles, está plenamente operativa. Desde aquí despegarán 11 aviones y 10 helicópteros que ya están en Chile y esperan el llamado del fuego. ¡Gracias!